¿Alguna vez no has podido obtener o mantener una erección completa mientras tienes sexo con una mujer? Si es así, entonces pon especial atención, porque en los próximos minutos te voy a revelar el secreto que las empresas farmacéuticas no quieren que sepas sobre las erecciones masculinas. Voy a compartir contigo el método 100% natural para que puedas tener erecciones con venas hinchadas literalmente a voluntad, no importa que tengas ansiedad sexual, no importa lo nervioso que te pongas y no importa cuál es tu historial en tener erecciones firmes, cuando realmente es importante. Lo que te voy a revelar te ayudará a superar incluso la ansiedad por rendimiento más paralizante que te dará la confianza sexual de una estrella del rock y las habilidades sexuales de una estrella del porno. Pero antes, unos consejos rápidos. Como te puedes imaginar, lo que te revelo aquí potencialmente le podría costar millones a la industria farmacéutica en pérdida de ventas de medicación. Lo que quiere decir que tan pronto como descubran que estoy compartiendo este método natural, van a hacer todo lo posible por bloquear este sitio rápidamente y cuando esto suceda, habrá poco que yo pueda hacer para detenerlos. Así que si quieres saber el secreto para obtener y mantener erecciones muy duras a voluntad, no salgas de aquí. Apaga todas las potenciales distracciones y visualiza cada segundo de este video ahora mismo, porque lo podrían bloquear en cualquier momento. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Te pasa que cuando estás solo y no te encuentras en una situación sexual, puedes tener erecciones fácilmente, pero cuando vas a tener sexo no consigues que se te levante? ¿O te pasa que puedes excitarte en los juegos previos y cuando comienza el sexo, pero no puedes durar lo suficiente para satisfacer a tu pareja? ¿O quizás cuando te tienes que poner un condón inmediatamente pierdes fuerza? ¿O te pasa que con la ayuda de pornografía y o masturbación puedes ponerte duro pero no lo consigues sin estas ayudas? ¿O es que tu erección no es tan dura y firme como a ti y a tu pareja les gustaría?